Un segundito paso por aquí para saludar a Miriam Bregman, por supuesto, diputada nacional del PTC Frente de Izquierda. Muchas gracias por estar aquí. Laura Rodríguez Machado, senadora nacional, es la presidenta del bloque PRO. Bienvenida, gracias. Laura y Edgardo de Petri, diputada nacional por el Frente para la Victoria PJ. Gracias por estar aquí. Chicos, les cedo la palabra. Arranco por Laura, en función de que, bueno, sos la jefa del bloque de senadores de PRO. Preguntarte, ¿qué pasó, qué le pasó al gobierno, a la canciller, Susana Malcorra en particular, que tomaron una posición clara por un candidato, una candidata en este caso, y quizás pecaron de imprudencia para lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas? Bueno, afortunadamente, libertad de expresión. Cada uno de los funcionarios puede expresarse como quiere. Acá no hay una voz única. Ahora, las relaciones del gobierno estuvieron esta mañana indicadas por el saludo oficial del presidente Macri, donde además dice que va a seguir las relaciones con los Estados Unidos, respetando absolutamente la voluntad popular. Y entendiendo que el primer discurso, las primeras palabras que dirigió el actual y nuevo presidente de los Estados Unidos fueron, por lo menos, alentadoras en lo conciliador. No fue así en la campaña, pero en la gestión, seguramente, y es lo que esperamos, poder avanzar en lo que se inició como relaciones bilaterales, es decir, avanzar sobre desclasificar temas de derechos humanos, avanzar en algún tema de trabajar en conjunto para mejorar relación. Y la gran oportunidad que este presidente nuevo electo va a revisar los contratos que, hasta entonces, no ubicaban a Argentina como un potencial socio, sino estaba China, estaba la Comunidad Europea. La revisión de esos contratos, a mi entender, nos da oportunidades también a lo que es América Latina. A mí me gustaría conocer la opinión de Edgardo y de Miriam, en relación a esto que decía la hora recién, que tiene que ver con, son funcionarios públicos, es la Canciller de la Argentina, es el presidente de la Nación con anterioridad, es el embajador argentino de los Estados Unidos, Lustó, todos tuvieron, mayor o menor medida, frases muy concretas, desde la función pública, apoyando a Hillary Clinton. ¿Son expresiones individuales o es la posición del gobierno argentino? No, creo que marcan una posición del gobierno argentino. El problema es porque el gobierno argentino se alinea tanto con una candidata tan guerrerista de la cual no podía venir nada bueno para América Latina. Esa es la gran pregunta, ¿no? No coincido con lo que decía Iglesias, que perdimos oportunidades en esto de Estados Unidos de llevar sus empresas afuera. México aprovechó esas oportunidades, entre muchas comillas, y así está la clase trabajadora mexicana. Así que eso no analice... No dije eso, pero bueno... Eso entendí, perdón, de lo que vos mencionabas, de que Argentina había desperdiciado oportunidades de inversiones. Las inversiones que ha hecho Estados Unidos en los últimos años difícilmente puedan ser reivindicadas por los trabajadores de los países donde se han asentado, por ejemplo, México. A eso me refiero, cuyos trabajadores, bueno, han hecho bajar el valor de la mano de obra asalariada y por eso... Se trata de producir más barato, ¿no? Claro, por eso Trump después con un discurso demagógico, absolutamente demagógico, tampoco coincido en eso, para mí sí se puede hablar de izquierda y derecha. Eso es lo que dice Trump. Realmente es un candidato de extrema derecha con demagogia hacia los sectores de trabajadores. Eso es lo que dice Trump, que en México produce más barato que... Eso es lo que hacen las empresas. Eso es lo que hacen las empresas. Ahora, uno puede elegir pararse del lado de las empresas, del lado de los gobiernos o del lado de los trabajadores. Yo prefiero elegir siempre el ángulo de los trabajadores, por eso no coincido con este alineamiento del gobierno de Mauricio... No puedo esperar otra cosa de Mauricio Macri, ¿no? Pero digo, no sé qué buscaba en Hillary Clinton, que representaba claramente el establishment de la revista... Vos te hubieras alineado con Trump, probablemente. ¿Cómo? Que te hubieras alineado con Trump, probablemente, por cómo se hace el análisis. No, no me alineé como me hubiese... No, no me alineé lo repudio entre a mí, machista, misión, ¿no? Porque vos hablás... Primero, vos me citaste, yo lamento interrumpirte, vos me citaste y malinterpretaste. Yo lo que estoy diciendo es que si vos sos un... Tu posición es muy bonita, pero si vos fueras un campesino chino y tuvieras la oportunidad de pasar a trabajar en una fábrica, verías un progreso, ¿no? Eso es lo que un señor que se llamaba Carlos Marx... Es lo que un señor que se llamaba Carlos Marx llamaba el progreso y la capacidad de desarrollo de la policía. Pero no estaba porque le super exploten Carlos Marx, es una versión rara de Carlos Marx... No, 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 la versión rara que le puso. Que estaba por liberar a la humanidad de la explotación, de la ofreción que Trump representa. Mirá, yo creo que Marx en el Manifiesto Comunista tiene una frase que parece dedicada para el truquismo argentino. Bárbaros hostiles al extranjero. Bárbaros hostiles al extranjero. Y eso es igual que se hace... Sería defender las inversiones de Estados Unidos. No, es increíble como les cuesta al oficialismo gobernante decir que se equivocaron, que le erraron, viejo. Le erraron, pasaron de largo... Yo te escuché. Pasaron de largo en la curva. Salieron a jugar... Primero, trajeron a Obama. La única inversión que trajo Obama fue los Uber, ¿no? Para eliminar los taxis. La única inversión seria. Laburaron con Obama. Obama vino a decir, este es mi gobierno. Bancaron a Hillary Clinton. Ahora, Hillary Clinton, yo te escuché y no voy a responder provocaciones tuyas, como nos tenés acostumbrados. Hillary Clinton, ¿qué diferencia tiene con Trump? 1.200 millones de dólares puso el sistema financiero norteamericano, le puso en su campaña. 1.200 millones de dólares. Hillary Clinton. Golpe de Paraguay, la embajada de Estados Unidos. Golpe de Honduras, la embajada de Estados Unidos. Acuerdos de libre comercio en México, Hillary Clinton. Intervenciones guerreristas en Irán, en Irak, en Afganistán, Hillary Clinton. Acuerdos de libre comercio ahora. De la carrera contra uno nuevo. Demonizaron a Venezuela, a Evo Morales, a Lula, la embajada norteamericana, en desestabilización del gobierno de Dilma y Hillary Clinton. Entonces, la verdad, lo que demuestra en todo caso, es que Manhattan, que es los más ricos de Estados Unidos, el 85% votó a Hillary Clinton. Y en Detroit, donde estaban los trabajadores, muchos despedidos, dijeron, bueno, esto, ya lo vivimos, agarraron y votaron otra cosa. Entonces, me parece que el gobierno se equivocó, el gobierno nos representa a todos, no solamente cambié muy el PRO, representa a la Argentina y jugó en una interna que ahora tiene que ver cómo reconstituye. Me parece que esa es la dificultad que en todo caso tiene la Argentina, porque, entre otras cosas, la Argentina tiene su desarrollo atado a un endeudamiento de casi 100.000 millones de dólares, cuya moneda es norteamericana. Y habrá que ver cómo Trump, ahora, en este nuevo escenario, trabaja y define políticas financieras y económicas para los acuerdos que ya venían haciendo la crisis. Vuelvo sobre Laura y sobre Fernando para preguntarles. ¿Ustedes creen que no tiene ningún tipo de consecuencia estas declaraciones previas de distintos funcionarios del gobierno argentino apoyando a la candidata que perdió? Que no va a tener costo para la Argentina. Bueno, a ver, por supuesto que no, porque nosotros iniciamos ahora una gestión que tiene que ver con el reconocimiento del triunfo de Trump y definitivamente parece decir que no estamos acostumbrados a que los funcionarios manifiesten opiniones fuera de lo que es un diálogo institucional. Pareciera que tienen que callarse. Y acá, en el marco de la libertad de expresión, pueden manifestar sus preferencias. Obviamente, eso está permitido. De hecho, recibe, qué sé yo, líderes opositores en Venezuela en defensa de la democracia de ese país. Y pasan esas cosas. Y sin embargo, otras cosas siguen funcionando. Fernando, ¿y vas a agregar algo? No, me parece que ha quedado bastante claro. Cambiemos, hubiera preferido que ganara Hillary Clinton. El frente de izquierda y el kirchnerismo, en cambio, hubiera preferido que ganara Trump. Yo no entendí eso. A mí me parece que hay casi un festejo por parte de algunos. Y me parece que hay una incapacidad de diferenciar entre Trump y Clinton. A mí me parece que es muy claro que hay una incapacidad de diferenciar. Me parece claramente que el Partido Demócrata y el Partido Republicana representan intereses muy diferentes. Y yo claramente, me parece que es muy claramente preferible el Partido Demócrata. Y me parece muy raro también que estén tan escandalizados por unas declaraciones de los funcionarios actuales, quienes tuvieron un canciller que entró armado de alicate en un avión de la Fuerza Aérea Americana y abrió las cajas de seguridad que contenían los códigos que protegían Obama. Me parece que eso es ligeramente más grave que otras cosas. No sé si quieren responder esto. No, yo creo que nos tiene acostumbrados. Iglesia trata de descalificar y se va por la tangente. Está bien, en su opinión. Yo creo que, insisto con esto, hay que ver cómo quedan ahora los acuerdos de libre comercio que Macri pensaba hacer con el gobierno de los Estados Unidos. Esa es su definición. Cómo queda todo el endeudamiento. Más de 100.000, insisto. Más de 100.000 millones de dólares. El dólar es la moneda norteamericana, no es la moneda argentina. Hay que ver cuáles son las políticas que el gobierno argentino tenía pensado en función de abrir toda esa área de libre comercio de las Américas y haber abandonado los acuerdos con Brasil, los acuerdos con Bolivia, los acuerdos con Venezuela, los acuerdos del desarrollo de un sector industrial que tiene más que ver con el desarrollo del mercado interno, con los salarios y con los intereses del país que con el país que modeló el macrismo con estos 10 meses, que es un acuerdo virtual de subordinación de la Argentina a los intereses del Estado. Yo la verdad que no por qué decir ahora. Muy lindo discurso. Por ese solo hecho de mirar a un solo foco y que reconozco que está bien, por ejemplo, que estemos en el Mercosur, por ejemplo, en mi provincia que es Córdoba, solamente mirar a Brasil con un tema exportador de automóviles y ha hecho que nuestras fábricas prácticamente estén permanentemente suspensiones y cerradas. Entonces hay que entender también que para que haya trabajadores tiene que haber empresas y para que haya empresas tienen que haber claramente posibilidades de comerciar con los distintos países del mundo dentro de un sistema democrático. Les hago una pregunta a todos a ver si alguien tiene, bueno, algo para rescatar del triunfo de Donald Trump. ¿Hay algo rescatable o todo es un escenario desgraciado? Y la gente votó por la baja de impuestos. Empiezo por Joe que levantó el dedito. Joe. La respuesta es no. Ok. Y muestra la banana de vuelta. Sí, sí, sí. porque va a haber un grupo de bananas con Trump. Pero quería responder al diputado que Manhattan no es un lugar de ricos, es un lugar que tiene gente de toda clase y mucha gente de República Dominicana, por ejemplo, y porque Trump perdió 85 o 15 más o menos, porque estafó la mitad de la isla, básicamente. Sí, yo quería mencionar porque si uno mira más de conjunto las elecciones se expresó por derecha pero también hubo un voto que se expresó de descontento por izquierda que fue el voto a Sanders que ahora quedó un poco perdido después del triunfo de este retrógrado, ¿no? Pero que también se expresó por eso y Sanders al jugar dentro de la interna demócrata no logró trasladar luego esos votos de la juventud descontenta, de la juventud que vio cómo sus padres se quedaban sin viviendas en los últimos años mientras el Estado, el Partido Demócrata se dedicaba a rescatar empresas y a los bancos y que eso no logró trasladarse evidentemente a Hillary Clinton. Así que desde la izquierda nos interesa ver cómo evoluciona ese fenómeno, qué pasó con esos sectores y reafirma nuestra idea de que hay que construir una fuerte fuerza anticapitalista porque lo de Bernie Sanders demuestra que jugar dentro de ese esquema solo terminó abriéndole la puerta a un personaje como Trump. Que es la gran pregunta, ¿por qué surgen estos gobiernos derechistas? ¿Qué pasó con los gobiernos anteriores que le terminaron abriendo la puerta a esto? La lógica del mal menor de Iglesias es parecida a la que nos presentaba el kirchnerismo en Argentina cuando nos decía que había que optar por Daniel Scioli. No coincido con que siempre haya que elegir el mal menor. No tengo más tiempo. Última pregunta, Laura. ¿Llegan igual las inversiones? ¿Van a llegar o ahora pueden no llegar? Por supuesto, porque las inversiones se trata de las empresas, no tienen bandera, las empresas van a los lugares donde hay reglas claras de la economía, donde hay transparencia en las inversiones y donde hay una institucionalidad defendible. Ahora, esto está pasando en la Argentina, así que más allá de Trump y Hillary, las inversiones...